Estamos muy ansiosos hoy... No sé por qué me mandaste al medio. Queremos saber el futuro de Leila. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Maestro Diego Parra, ¿cómo estamos? Primera vez con Leila. Primera vez. La última vez salí huyendo, en esta ocasión no puedo. Claro, por ser la primera vez con Leila, profe, por favor. Bueno, expectativas, ya estamos por el segundo mes del año. Un mes de amor. ¿Ah, mes de amor? El mes del amor. Ah, claro, por el 14 de febrero, claro. El rojo, sí. Rojo, pasión y amor, sí, señor. Pero no solamente amor de pasión, amor familiar, amor propio. Claro. Ahora sí sonó. Ahora sí sonó. Esa fue una señal. Amor propio, sobre todo, que es muy importante que la gente tenga muchas veces que nos olvida ese amor propio. Queremos darle amor a todo mundo alrededor y nos olvidamos de nosotros mismos. Un mes especial para hacer rituales, para atraer la suerte, para atraer dinero, para atraer amor, para atraer fortuna. Un mes muy importante, el segundo mes del año siempre para nosotros es muy importante, sobre todo las expectativas que podamos tener en el resto del año. El primer mes siempre lo hacemos como el mes perdido. Es el mes de vacaciones, el mes que la gente está relajada. Un mes sabático. Sí, pero el segundo mes ya es el mes de proyección. ¿Qué proyecciones tienen ustedes? ¿Qué proyecciones quieren tener para este año? ¿Y qué vamos a empezar desde ya para hacerlo? Entonces, es el mes especial y hoy vamos a traer un ritual para que lo hagamos. Acá tenemos una... Vela blanca. Una velita blanca, vamos a usarla. Hoy, estén muy pendientes para el ritual atrayente, de buena suerte o de cualquier cosa que ustedes sean. Bueno, está entonces el número habilitado al WhatsApp para la gente que quiera preguntar, por ejemplo, ¿cómo le va a ir en el amor? Amor, suerte, trabajo, dinero, pero es un todo, pero es importante. El futuro, nadie sabe el futuro, nadie, eso es mentira. El futuro se escribe día a día. Para mí, yo siempre le digo a la gente, ¿qué es el futuro? Es el resultado de las cosas que usted hace en su presente. Ese es su futuro. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere hacer de su futuro? ¿En qué estoy mal hoy? Leila, ¿en qué está mal hoy? En el amor, no tengo pareja, quiero tener pareja, no quiero tener pareja. En el trabajo, quiero mejorar, quiero tener aumento, quiero conseguir una casa. Entonces, ¿qué estamos proyectando para este año? Entonces, ¿qué es importante que ustedes nos envíen en el mensaje día, mes y año de nacimiento? Una pregunta concreta de qué es lo que usted quiere que las cartas le digan. Y sobre todo, algo importante, el nombre de la persona. Solamente el nombre. Profe, en el caso particular, para que la gente tenga de ejemplo. Del trabajo, todo bien, pero el año pasado, ¿qué? Quiero saber si voy a poder comprarme o si voy a tener el camino abierto a comprarme otro auto este año. Ahí está lo importante y ahí está lo bueno de la pregunta concreta. Sí. ¿Qué proyectos tengo? Quiero saber si este año voy a tener suerte para conseguir mi casa. Autocasa, claro. Pero si estoy sentado ahí, sin hacer nada para conseguir la casa, pues complicado. Entonces, ¿qué es lo importante y lo inteligente de la pregunta? ¿Qué estoy haciendo para conseguir mis metas? Ah. ¿Listo? Pero, o sea, la pregunta acompañada por la fecha de nacimiento. Nombre, mes, día, mes y año. Día, mes y año. Y el nombre de la persona, un nombre solamente. O sea, mi nombre, yo envío el mensaje. Leila, tu fecha de nacimiento y tu pregunta concreta. Eso es todo lo que necesitamos y vamos a mirar qué nos dicen las cartas. Bueno, 0985-30-0109. ¿Arrancamos ya o esperamos los mensajes? Ah, ya hay mensajes. Tenemos preguntas, tenemos preguntas. Ya tenemos preguntas. Bueno, pues vamos a mirar qué nos dice la gente. Ahí está. Hola, doctor Parra. Quiero saber amor, trabajo y salud. Con nombre, Leigh Rowinski. ¿Eh? Rusa y polaca, ¿sí? 13-10-1984. Listo. Leila, ¿quieres ser mi ayudante hoy? Sí, dale. Listo. Leila, me vas a sacar tres cartas con tu mano derecha siempre. La derecha, ok. Listo. ¿Por qué la derecha, profe? Porque queremos ver cosas buenas. No tengo que ver. Igual, ya las voy a golpear. ¿Puedo dar vuelta? ¿Está temblando, Leila? No, no. Es Leiva, no Leila. Hace tiempo acá. Ahí. ¿Listo? Bien escondídalo. Listo. Ahí está. El nombre de la persona era... Lady. 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 Bueno. Amor, suerte, trabajo, le va a ser algo general. Venga, haz de copas. El haz de copas es una carta buena porque es una carta que nos va a mostrar cosas positivas. El haz siempre es algo bueno, algo que nos va a atraer. El 10 de espadas sí son bloqueos, cosas que ha luchado, que ha peleado, pero que no le salen fácilmente. Entonces, tienes muchas metas, peleas por las metas, pero muy poco le está logrando. El 4 de oros, buena suerte en el dinero este año. Va a tener una proyección económica buena. ¿Listo? Voy a sacar dos carticas por el amor. Si tiene pareja, cuidado con los chismes, con la gente que se está metiendo. El haz de espadas siempre son problemas, siempre son chismes, son terceras personas que no está cómoda con esa relación. Y el 5 de bastos, pues es una carta de sentimiento. Si tiene pareja, cuidado con los chismes. Si no tienes pareja, ten cuidado con gente que puede llegar a enamorarse, pero no le va a dar resultado. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos por el lado económico, le va bien. Muy bien, y va a tener unos proyectos buenos. Espectacular. Otro mensaje, dice el profe. Ahí está. Estamos seleccionando. Buen día. Buen día, hermoso programa. Mi nombre es Natividad. Quiero saber por mi salud y bienestar económico de mi familia. Dice 8-9-67. Vamos a sacar tres carticas. No me quites el mensaje. No le quiten el mensaje, por favor. Déjamela ahí. Natividad. Listo. La parte económica muy difícil. Vienes atrayendo desde hace tiempos economía un poco complicada. No se ven cambios. Tienes que reestructurarte nuevamente económicamente porque no estás yendo por un balance bien. Ni la persona, ni su entorno. Entonces, hay que ver por qué lado buscar como esa trampita al dinero. Me decía el bienestar por la salud de ella. El rey de oros es cuidado con los males, enfermedades o dolencias que tenga. Póngale mucho cuidado. No deje que el dolor me tome una pastillita y me pasa. Consulta. Ve, consulta, mira a ver qué es lo que pasa. Y ten cuidado con la gente envidiosa alrededor tuyo. Tienes mucha gente alrededor tuyo envidiosa, gente mala, gente que no te quiere. Es bueno que nos protejamos cuando tenemos esto. El chisme, la envidia. Es que son cosas, mira, mucha gente a mí me dice, Diego, es que yo no creo en esto. Y te dicen, no me importa, que hable, que no hay quien, que me envido. Hay mucha gente que llega y me dice, es que yo no creo en esto. Yo no creo en el tarot, yo no creo en la suerte, yo no creo en el futuro. Pero llegó a vos, profe. Sí. Por algo. Pero muchas veces vienen también porque los traen. Ah, los traen. Los traen a veces así sea las malas, pero los traen. Entonces yo les digo, bueno, usted no cree en la, en la, en esto, en la astrología, en la parapsicología. ¿Cree en la mala suerte? No. ¿Cree que hay gente que tiene maldad? Sí. Sí. Perfecto. Ya crees en las energías. Y creer en las energías es creer en la parapsicología. Porque es que todo se maneja según la energía. Yo puedo ver que Leila tiene muy buena energía. Bota ese carisma bonito, esa sonrisa. Pero hay gente que tú la ves de primerazo y ya la ves cero, ya me cayó mal. Y esa energía... No, 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 pero sí hay gente, o hay sitios, o hay sitios que llegan... Ya nos exhibiste, profe. O hay gente que llega a un local, a un negocio o a un nuevo trabajo y ya siente esa energía negativa. Entonces eso es lo que tenemos que estar pendientes de que las energías sí nos hacen daño y nos pueden bloquear a todos nosotros. A ver, profesor Parra, mi nombre es Martín. Quiero saber cómo me va a ir en el amor, en el dinero y... Bueno, sabes todo, Martín. Bueno. Uno de... No, en el 19 de marzo del 86. Bueno, Martín. Tiene 37 años. Preguntas concretas, ojalá. 38. Preguntas más concretas. Más concretas. Listo. Bueno, decimos que en el amor sentimentalmente haz de bastos una persona que le gusta picar mucho. Cuidado. A veces nos gusta mirar acá, mirar allá, mirar acá. O sea, tiene amor para todos. Muchas veces no es que tenga muchas parejas. A veces nos gusta como mirar, picar, a ver qué cae. Entonces ten cuidado por ahí porque eso sí te puede causar mal. Que no pique tanto. Eso. Seis de bastos en el dinero. Seis de bastos. Cuidado con las pérdidas económicas que hayas tenido. Cuidado con las malas inversiones. Cuidado con los negocios o con el trabajo porque puede haber una pérdida grande en poco tiempo. Listo. Y el último era salud. Si no tienes ninguna enfermedad, no va a pasar nada. Pero si tienes alguna enfermedad, mucho cuidado. ¿Listo? Listo. Bueno, a ver, yo creo que... Yo hice una pregunta, pero... A ver, profe. 20 de mayo de 1986. ¿Cómo le irá? Y esto es cierto. A mi querido. A mi querido. A mi querido. A mi querido ser reporteño este año. De repente voy con pata. Esto del fútbol... Ha sido un dolor de cabeza para mí. Porque, mira, yo llevo cinco años acá en el canal. De los cinco años habíamos hecho 13 predicciones. Y de las 13 predicciones, 12 salieron excelentes. Una, sí. Y la última. Ahí te digo. Me bloquearon mi Instagram. Bueno. Estas son predicciones. Sí. Y esto creo que quede claro, sobre todo, en lo que es política y lo que es fútbol. Yo entiendo. Son predicciones. Vamos a mirar. ¿Cómo le irá a ser reporteño? Este año, ¿sí? Ya me veo otra vez. En todas las redes. Profe, yo te voy a defender. Yo te banco, profe. Dame cuatro cartas. Vamos a mirar. El Zócalo puede hacerse bien. Uno. Leila está sin pisa. Leila está sin pisa. Dos. Pero muy bien. ¡No! Si usted viera las cartas que están saliendo acá. No te van a querer tus compañeros. Bueno. Al uno, Bufa. Las expectativas siempre son buenas, empezando siempre años, siempre son buenas. El Sota de Oro son expectativas. Expectativas. Positivas. Son expectativas positivas, son buenas energías, pero vienen acarreando cosas negativas. Que es la carta. Y coincide lo que ahora pasó. Y van a venir acarreando más cosas negativas. Uf. Entonces. Hoy se reúne la comisión. Tiene que mirar eso porque, aunque empezamos con todas las ganas, se nos atraviesan las cosas negativas. No solamente futbolísticamente, sino alrededor del club. Los amantes. La carta de los amantes es eso. Se va a recomponer durante el... Se va a levantar. Se va a levantar. A los ciclones. Pero el cinco de copas, el cinco de copas es nuevamente una caída. Entonces, va a estar así. Va a estar este año nuevamente así. Darle un final feliz o un final triste no lo voy a hacer todavía porque esto cambia muy seguido, sobre todo en esto. Pero la última carta significa una caída. Sí. Cerro Porteño es la vida misma, Leila. Nada más que objetar, señor. ¿Alguna pregunta, señorita? Sí. Salud y economía, ¿cómo vamos este año? ¿Falteaste una? No, no, no. Vamos a lo importante. Bueno, salud y economía. Después todo viene por añadidura. Cierto, es importante, Leila. ¿Cuántas cartas tengo que sacar, profe? Vamos a hacer dinero primero, trabajo, vamos a sacar tres, ya que estás a capa de esencialmente. Una. Ahí está, dos. A ver, tres. Ahí. Bueno, la carta del deseo, vamos a mirar esta carta que es muy bonita. Ah, pero no te dije mi fecha o sí. Tú mi mamá la sacaste. Ah, bueno. Genial. Tú mi mamá la sacaste, sí. La carta del deseo son las aspiraciones que tú tienes y eso es muy bueno porque no tienes un pensamiento de quedarse ahí, tienes un pensamiento de crecer. Ten cuidado con cosas que de pronto te ofrezcan, que es más endulzar el oído que otra cosa. Entonces, salirse de la zona de confort muchas veces es fácil porque tienes aspiraciones, pero muchas veces esas aspiraciones al salirse de nuestra zona de confort no son tan positivas. O sea, puede haber alguna trampita por ahí. Claro, el cuatro de bastos son cosas positivas económicas. Van a haber proyectos muy buenos, nuevos, pero siempre centrada en donde estás. Entonces, es una carta. Acá no te veo, ¿eh? Son cartas muy buenas, pero tienes que tener los objetivos muy bien puestos. ¿Qué es lo que yo quiero este año? Ahí, vuelvo y te digo, tus deseos y esa carta del deseo es muy positiva para ti porque son aspiraciones. Tú has venido creciendo muy rápido. Según las cartas, tú creces, evolucionas fácilmente, pero no te vayas a conformar porque eres de las personas que puede evolucionar fácilmente. O sea, son cartas positivas. Son positivas, muy positivas este año. ¿Listo? Y ahora vamos por salud. Salud. ¿Tienes algún problema de salud? No, en general. General, dos cartas nomás. Dos. Sí. Claro, porque la salud depende también mucho del trabajo, ¿verdad? Mira, a veces uno dice, es que no me interesa el amor, no quiero saber del amor, ¿me entiendes? Puede ser por dos cosas, realmente, porque estás mentalizada en otras cosas o porque quieres como que nadie sepa del amor. Todo es una unión de cosas. La sonrisa de enamorada no se le puede quitar a una persona, ¿me entiendes? Y eso, muchas veces, cuando uno está enamorado o tiene ilusiones sentimentales, es como un empujón más fuerte al día a día. Entonces, siempre amor, suerte, trabajo y dinero siempre son unidas. ¿Listo? En la salud, nada, nada negativo, reina de espadas, una mujer fuerte, una mujer llena de vigor. A veces, ten cuidado, de pronto, con poquitas depresiones que tienes, pero eso es pasajero sistementalista. Son bajones. Espectacular. Bajones, sí, momentáneos. ¿Tenemos un ritual para este año, profe? Sí, para este mes. Para este mes. Y ojalá para esta semana. Y ojalá. Bueno, le voy a pedir el favor a alguien que me preste. ¿Qué tiene de fuego, chicos? No, un bolígrafo. Ah, bolígrafo. Bueno. Este ritual es un ritual atrayente. Un ritual atrayente para cualquier cosa, sea amor, suerte o trabajo. Lo hacemos este mes y lo hacemos esta semana para la gente que quiere dinero o parte sentimental. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿sabe qué? Yo quiero estar bien con mi pareja. Yo quiero. Entonces, vamos a agarrar una vela. ¿Qué significa la vela blanca, profe? La vela blanca es un atrayente. La luz, sobre todo, es algo que atraemos. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos en la astrología que las velas, bueno, la vela tiene cada color tiene un significado, pero la vela blanca es una vela neutra, que tú la puedes usar para lo que tú quieras. Amor, suerte, trabajo, cualquier petición o deseo que tú tengas. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es agarrar la vela y la vamos a dejar sin el papelito, totalmente desnuda, ¿sí? Y vamos a poner nuestros deseos de abajo hacia arriba. Entonces, un ejemplo, la gente que quiere conseguir rápido un trabajo, quiero conseguir un trabajo. Ah, ¿de abajo hacia arriba? Quiero trabajo y el nombre de la persona. Un solo deseo por vela. Ah, un solo deseo. Un solo deseo por vela. Entonces, quiero estar bien con mi pareja, quiero que vuelva Juanita, Pedrito. Vela blanca, sí. Vela blanca, que es una vela que nos sirve para cualquier tipo de deseo. Si usted ya quiere algo específico que me vaya súper bien, entonces, un ejemplo, la amarilla para los negocios, para el dinero, la roja o la rosada para el amor, la verde para la familia, la verde también para la salud, la azul celeste para la tranquilidad del hogar. Bueno, ya cada color tiene su significado. Entonces, lo que vamos a hacer es poner nuestro deseo, nuestra petición de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba y pegadito nuestro nombre y lo vamos a llenar la vela. Entonces, un ejemplo, quiero que vuelva mi pareja, Diego Parra. Quiero que vuelva mi pareja, Diego Parra. Quiero que vuelva mi pareja, Diego Parra. Entonces, la petición más el nombre de la persona que lo está deseando, la petición tiene que ser una petición concreta, no una petición cualquiera, sino concreta. La vamos a prender y que se apague solita. No importa si hay viento, solita tiene que ser una sola petición o pueden ser varias. Una sola petición por vela. O sea, y con esa petición llenar la vela. Llenar la vela con tu nombre. Tiene que ser esta o cualquier vela, la chica. Un ejemplo, Leila, quiero un aumento de sueldo. Leila, quiero un aumento de sueldo. ¿Cómo escribir en eso? Por favor, te voy a regalar la vela para que la hagas. Entonces, y la vamos a prender. Y la vamos a prender y vamos a esperar hasta que se apague. Ojalá ponerla en un platico para que se apague. Si de pronto se apaga mañana porque pasó un viento, abrieron una puerta y se apague, vuelves y la prendes sin ningún problema. Hasta que se derrita. Cuando se derrite la vela totalmente, a veces queda un poquito nomás, vamos a tirar lo que sobre, lo vamos a tirar fuera de la casa. Vamos a tirarlo. Ojalá si pasa un caño de agua, tirarlo para que se apague. Lo que sobre de la vela. Pero totalmente derretida. ¿Listo? Listo. ¿Último mensaje? Vamos con el mensaje. Último, último. Hola, maestro Diego. Quiero saber si me va bien o mal económicamente. Lidia, 0303-1982. ¿Listo, Lidia? Vamos a mirar qué nos dice la parte económica. Vamos a sacarle cuatro cartas por el último mensaje. Nueve de oros. Vamos a estar mejorando. Tenga cuidado cuando gastamos de más o cuando gastamos mal nuestro dinero. El sota de espadas es eso, el tirar las cosas. Entonces, muchas veces estamos mal del dinero, pero vi un pantalón de 800 mil. No importa, de algún lado saldrá. Ten cuidado con esto. Esa pata no va a volver. El seis de copas son las limitaciones que tú tienes que tener contigo misma. Debes tener cuidado con las limitaciones. El loco, vuelvo y lo repito, ojo, vas a tener oportunidades de mejorar económicamente, Lidia. Pero si no sabes controlarte y no te pones como un camino, vas a estar tirando tu dinero de balde. Porque hay personas que tienen muy buena suerte para el dinero, pero así como llega, se va. Entonces, cuidar la plata y no derrochar. Un mensaje para Lidia. Así mismo. Ahí está. ¿Conforme usted con su...? Sí, yo conforme. Conforme, porque estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado. Un hombre que la sucede. Claro. Espere. El profe nos visitará la próxima semana. ¿Cuándo? Espiriendo, sí, yo sé, esta es tu casa. Gracias. Sí. Mañana a las diez de la mañana el programa acá puse nueve en. Sí, señor. Y justamente le iba a decir eso. Cuando me toca noche y madrugada, cuando el programa iba de noche, era uno de los más vistos. Me fijaba, ya sabes de dónde me fijaba, ¿verdad? En ese cuadrito. Y tiene mucha aceptación. Aparte, tiene un carisma muy especial usted. Gracias. ¿Qué hay que decirlo? Pues, se hace con mucho amor, que es lo importante. Y yo creo que uno de los éxitos que he tenido en los medios es eso. Que trato de dar respuestas muy concretas donde la gente entienda lo que está pasando. De nada me sirve decirle a usted palabras que usted ni siquiera sabe qué significan. Entonces, ¿sabe qué? ¿Usted va a tener suerte sí o no? Y mejore esto. Ahora yo te hago una pregunta de periodista, profe. Dime. O sea, uno siente cuándo nace la vocación. Yo supe cuándo nació mi vocación de comunicar. ¿Cuándo nació tu vocación de...? ¿De qué? Porque yo tengo como tres profesiones. ¿Pero qué? La que más conocemos de usted es esta. De la astrología. De la astrología. Eso fue desde muy pequeño. Realmente fue desde joven que yo sentía mala vibra de la gente. Ah, ¿se siente? Se siente. Yo sentía cuando la gente realmente era pesada. Cuando llegaba a la casa gente mala, con mala... Sí, yo ya empezaba, me enojaba. Cuando era bebé lloraba. Entonces, eso mi papá lo dejó como pasar con el tiempo, con el tiempo. Yo soy locutor de radio. Mi papá es locutor de radio en Colombia. Soy ingeniero de sonido profesional para conciertos. Trabajé 14 años como ingeniero de sonido. Encaja perfectamente. Fuera de eso, tengo un estudio de grabación propio en Colombia con mi padre. Y cuando yo trabajaba en la música, empezaba a sentir muchas más cosas. Y ya soñaba cosas. Entonces, en Colombia existía la Organización Tibetana Internacional, que es un centro espiritual. Y ahí conocí sobre el tema, empecé a estudiar. Fueron 14 años también de estudio. Porque esto se estudia. Se estudia la cartomancia, la numerología, veloterapia, cartomancia, hasta naturismos. Turismo, usted estudia en esto. Y fue eso, desde pequeño, la vocación. Eso es como el que agarra una guitarra sin nunca haber aprendido y toca una canción. Es algo que nace. Profe, gracias. Gracias, profe. Listo. Le esperamos cuando termine el torneo. Gracias por acá. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.